Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Pocos delanteros son tan explosivos dentro de la cancha, el problema es que también lo era fuera de la misma. Hablemos de Eric Cantona. Eric Daniel Pierre Cantona. Nació un 24 de mayo de 1966 en Marsella, Francia. Le apodaban The King, surgido de la cantera de la A.J. Auxer, con el que debutó como profesional. De ahí pasó para el Olympique de Marsella, jugando también para el Jorindins de Burdeos y el Montelier de Gerault, para posteriormente llegar al Nines Olympique. Pero el francés no tenía el éxito en su propia tierra. Situación que cambiaría en el año de 1991 al llegar a Inglaterra, para rehacer su carrera profesional, llegando al club Leeds United. Donde esta vez el francés fue clave para conseguir la liga de la temporada 91-92, el mundo empezó a conocer a Eric Cantona. Sus goles pronto fueron tema entre la población de Inglaterra, por lo que fue contratado por el Manchester United, esto por petición del señor Alex Ferguson. El mejor momento de Eric llegó con los Red Devils, donde logró cuatro títulos de la Premier League y dos Football Association Cups. Eric se consolidaba como uno de los mayores íconos de los noventas del Manchester United. El rey brillaba con luz propia. Eric aparecía en todas partes, comerciales, programas de televisión y demás lugares. Cantona se perfilaba como la gran figura de la selección francesa para el Mundial del 98. Pero como lo dije, Eric era sumamente explosivo, de muy poca paciencia. En 1988 fue apartado un año de la selección por insultar al entrenador. En 1995 fue condenado a ocho meses de inhabilitación por dar una patada voladora a un aficionado rival que lo molestaba con cánticos. Cantona en ocasiones no podía controlar su mal carácter. Eric era un jugador fuera de serie. Fue nombrado como el mejor jugador del año de 1993-1994. Y como era de esperarse, Eric, con el carácter que lo representaba, anunció su retiro en el año de 1997. Esto de una manera prematura, solo con 30 años de edad y con el Mundial de su país a la vuelta de la esquina. Genio y figura hasta la sepultura. En su carrera marcó 165 goles con su selección. Fue convocado en 45 ocasiones, anotando 20 goles. He sido profesional durante 13 años. Es demasiado tiempo. Me gustaría hacer otras cosas en mi vida. Siempre he meditado retirarme cuando estuviera en lo más alto. Y con el Manchester United he llegado a la cima de mi carrera. Palabras que dejaban claro el por qué un delantero tan letal como Eric dejaba el fútbol. Después del retiro, Eric se ha dedicado a aparecer en comerciales. Es productor, actor. Pero sobre todo se ha dedicado a realizar actividades altruistas. Pero Eric, el rey, jamás ha dejado de ser noticia. Ese fue Eric Antona. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des click en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. También es momento que dejes tu comentario en la caja que recuerdas de Eric Antona. Mi nombre es Wanch y estamos en contacto. Bye. Bye. Blspl summoned. Bye. Bye. ¡Gracias!